Habla Señor, habla Señor, que tu siervo escucha. Una última vez y hacemos silencio por un minuto. Habla Señor, habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor, habla Señor, que tu siervo escucha. It won't go back. Habla Señor, habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor, habla Señor, que tu siervo escucha.